Dado un perfil del tetraedro truncado, obtener distintas vistas. El tetraedro truncado es un poliedro arquimediano que parte de esta figura, de manera que le quitamos las pirámides en las esquinas, cortando por esta cara a un tercio, y lo mismo por cada uno de los triángulos. Entonces si corto aquí a un tercio, me aparece aquí un hexágono, aquí un triángulo, otro y otro. Bueno, según eso entonces tenemos esta vista. Esto, como decíamos, se puede meter dentro de un cubo, de esta manera. Entonces dibujamos el cubo al completo. Vamos a coger esta misma dimensión, ya aprovechamos. Entonces el tetraedro lo podemos colocar así en el interior, de manera que nos queda aquí. Pero claro, este es el tetraedro. Ahora hay que hacer el tetraedro truncado, que es el arquimediano, quitarle las pirámides. Entonces habrá que dividir siempre esto en tres partes. Lo mismo cada una de las aristas. Más o menos por aquí. Bueno, según eso, entonces aquí nos quedará un hexágono. Aquí nos queda otro hexágono. Aquí unimos, unimos. Y aquí debajo, pues igual, dividiendo esto en tres partes por debajo. Está lista. Unimos. Lo mismo, unimos por aquí. Y ahora unimos esto con esto. Esto es lo de arriba. O sea que queda aquí esta línea. Bueno, tenemos ya el tetraedro truncado. Que como decíamos es un poliedro arquimediano. Obtenido mediante el truncamiento del poliedro regular tetraedro. Y ahora nos piden nuevas vistas. Entonces, como tenemos, partimos, bueno, el cubo estaba en esta posición y la figura estaba en esta. Entonces, esta arista corresponde a esto. Entonces, según eso, esta será la nueva vista. Podemos representar el cubo. El cubo es esto. Entonces, la nueva vista tendrá esta posición. Para que nos quepa, vamos a pegar el cubo. Entonces, tenemos el cubo en el alzado. Tenemos también que este es el lado del cubo. Bueno, pues el lado, que es este, será igual a la altura. Entonces, cogemos esto. Esta medida. Y la medida la colocamos aquí. Que era esto. Entonces, ya tenemos el cubo según esta posición. Bueno. Tenemos entonces... Esta es la posición del cubo. En el alzado es esta. En el perfil es esta. Y en planta será igual que en el alzado. O sea que habrá que duplicar esto. Traer aquí esta medida. Y traer aquí también esta medida. Entonces, ya tenemos ahí... Esto pasará por el centro. Tenemos entonces planta del cubo. Alzado así. Y perfil así. Y entonces estábamos dibujando dentro la figura. Y decíamos que la figura... Aquí en el perfil está así. Entonces, necesariamente... En el alzado estará así. Y aquí estará de esta forma. Ahora cortando a un tercio. Si cortamos aquí a un tercio... Pues tenemos aquí esto, que bajamos una vertical. Y unimos este punto también a un tercio aquí, a un tercio. Aquí a un tercio. Tenemos el hexágono. Y luego esto desaparece. ¿Por qué? Porque tendrías esto al hacerlo así, al cortar. Esto es un corte de manera que esta distancia y esta y esta hacen que esto sea un plano proyectante vertical. Por tanto, todo esto desaparece. Mientras que aquí no desaparece. Porque al cortar por estos dos puntos y por esto podemos ver esta cara. Bueno, pues lo mismo pasará aquí, pero al revés. Aquí desaparecerá a partir del tercio. Desaparece esto y desaparece esto. Mientras que esto no desaparece. Esto aparece todo por aquí. Aparece ahí el hexágono y aparece ahí la figura al completo. Bueno, vamos a marcarlo un poco más. Tenemos entonces varias proyecciones ya del tetraedro truncado. Planta alzado, perfil. Y ahora vamos a hacer alguna vista más. Esto ya no lo marcamos porque está mucho más claro. Bueno, ¿qué pasaría? Por ejemplo, teníamos aquí esta arista y ahora teníamos esta. Si ahora proyectamos esto de manera que la arista aparezca ortogonal a esta dirección. Vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos que la arista de la figura, que era la arista original, la arista completa, que es en realidad esta, pues esta arista hay que colocarla aquí arriba. Esta arista, que es en realidad la arista del cubo. La arista del cubo no, la diagonal de la cara del cubo. Entonces la colocamos aquí. Y ahora proyectamos este punto y hacemos la mediatriz. O sea que ya tenemos el triángulo al completo. Que en realidad esto, como va a corresponder, tal y como está colocada aquí la figura, va a corresponder a este extremo. Pues en realidad por eso dibujo aquí el triángulo hasta este punto. Bueno, y ahora simplemente hay que hacer un corte a un tercio. Según eso, marcamos. Entonces tenemos aquí, según podemos ver, el hexágono. Bueno, como lo hicimos de esta manera, pues este triángulo está en verdadera forma, ya que es ortogonal a esta dirección. Esta es la línea de tierra y este es el primer cambio de plano. Según eso, este es un triángulo equilátero que dividimos en tres partes cada arista de la figura. Bueno, pues según eso, tenemos entonces esta dirección, que es la dirección ortogonal del principio, esta que es paralela a ella, de igual dimensión, y luego estas dos líneas. Tenemos ya el hexágono. Esto sería lo mismo que doblarlo por aquí. Entonces, tenemos la arista, como decíamos, siempre partimos de esto, luego teníamos esta. Y ahora tenemos ahí el triángulo en verdadera forma. Se me fue haciendo algo más grande, sería algo más pequeñito, pero bueno. Y ahora tenemos aquí el hexágono ya dibujado aquí. Y ahora, por último, tenemos que, en las distintas aristas, pues esto sería la mediatriz. ¿Por qué? Porque en realidad, si nos fijamos, como está centrado, este punto tiene que estar en el centro. Entonces, hacemos las mediatrices o bisectrices, va a ser lo mismo. Y entonces, esa va a ser la dirección de las aristas de la figura. Por tanto, el triángulo va a tener una arista también igual de grande que esto. Entonces, según eso, hacemos una paralela a esta dirección, obteniendo este punto. Y a igual distancia hacemos estos tres. Tenemos entonces aquí otra línea. Esto bajaría un poco más, que es paralela a esas tres aristas. Y ahora esto lo tenemos que unir exactamente hasta donde termina el corte este. ¿Y dónde termina? Pues como este punto corresponde en realidad a esto, pues este punto corresponderá a esto. O sea que, en realidad, el triángulo viene por aquí. Y a igual distancia del centro, tenemos el siguiente por aquí. Y a igual distancia del centro, tenemos el siguiente. O sea que ahí estarían los tres triángulos. Y hasta esos tres triángulos van a llegar las aristas por detrás. Bueno, tenemos entonces ya la nueva figura. Tal y como está aquí. Si cortamos por aquí, resulta que aquí a un tercio queda aquí detrás, corresponde a este punto. Bueno. Tenemos también esta arista, que en realidad corresponde a esto. Corresponde, en realidad, esta cara a la de abajo, a esta de aquí. Esta cara corresponderá a esta. Y luego tenemos estas dos, que corresponden en realidad a esta y a esta. Esta arista, a la de arriba y a la de abajo, a esta y a esta. Bueno, pues esa sería una nueva proyección. Si realmente, como nos fijamos, seguimos esta dirección para hacer la nueva proyección. Si, por ejemplo, lo hubiéramos hecho aquí, entonces la figura esta se invierte. Simplemente el triángulo, o sea, aparecería esta misma proyección, pero lo que aquí es discontinuo, pues aparecería aquí continuo. Ya que en realidad lo que estamos viendo continuo es el triángulo. Mientras que aparecería discontinuo, pues por ejemplo estas líneas que aparecen aquí continuas, aquí aparecerían discontinuas. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Vamos a partir siempre, recomiendo hacer todos los pasos, este, este y este. Entonces, como está apoyado en el suelo, colocamos la línea de tierra de manera que sea paralela. Va a ser paralela a esta cara. La línea de esta cara también es paralela a esta, aunque no lo parezca. Bueno, una vez que tenemos esto, pues también dibujamos otra vez el triángulo. Sabemos que la arista era la arista real que habíamos cogido también aquí. Esa arista la colocamos aquí, hacemos el triángulo al completo, igual que allá. Y ahora habría que dibujar esta misma figura. Entonces, dibujando el hexágono, tenemos el hexágono y tenemos también los triángulos. O sea, es exactamente igual. Y tenemos también centrado el triángulo que va hacia esos vértices. Esa es la misma figura, pero ahora lo que se diferencia es que, como decíamos, esta es la figura, esta y esta. A ver, teníamos, esta es la figura, en el azado era esto, y esta era la figura en planta. Entonces, según eso, al cortar por aquí, lo que aparece continuo es este triángulo. Aparece también continuo a partir de ese triángulo hasta los vértices. Y, por supuesto, el contorno. Eso es obligado siempre. Bueno, todo lo demás, pues aparecería discontinuo. O sea, lo que son las líneas estas, etc. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ultimar, vamos a hacer una última proyección distinta. Vamos a coger, por ejemplo, en vez de hacer siempre paralela al plano este, vamos a hacer que siga esta dirección, la proyección. Entonces, dibujamos la nueva línea de tierra. Esta sería la tercera. O segundo cambio de plano. Y esta sería la cuarta. Entonces, hacemos un ortogonal. Y ahora, como siempre, teníamos aquí esto, aquí esto, y aquí esto. Bueno, pues ahora tenemos que esto en realidad se transforma en una línea recta. Y la altura, la de la arista otra vez, cogemos. La altura de la arista, que era esta. Y ahora vemos que al cortar por aquí, y al cortar por aquí, en realidad, esto aparece por aquí. Si vemos, al cortar esto, así, esto parece oblicuo, pero por detrás, de aquí a aquí, aparece horizontal. Bueno, pues esas medidas son las que tenemos que colocar aquí. Entonces, podemos dibujar también otra vez el triángulo, al completo, como hacíamos siempre. Y una vez que tenemos el triángulo, otra vez dibujamos el hexágono, dividiendo en seis partes la figura, y tenemos el hexágono. Bueno, pues como decíamos, siempre sin perder esto, esto y esto. Entonces, decíamos aquí el hexágono. Ahora, el hexágono ya parece oblicuo, no está en verdadera forma, ya que vemos que aquí lo que es ortogonal es esto. Entonces, este hexágono está algo achatado. Y, eso sí, decíamos que esta línea, que era oblicua, por detrás, desde aquí hasta aquí, por estar esto según esta disposición, pues vendrá horizontal. Y aquí, horizontal. Y a la misma altura, en el centro, y siempre hasta este punto, ya que en realidad es la división en tres partes iguales. No, perdón. Esa es la división, pero en realidad esta tiene más anchura, porque corresponde, en realidad, a esta vista de aquí. Entonces, esto va a ser mayor que esto, que está oblicuo. Y por el centro, aquí, la horizontal. Bueno, aquí solo tendríamos que coger aquí el tercio, y aquí, dividir la parte de atrás, dividir la parte de atrás en tres, y entonces tenemos que este punto, haciendo una horizontal, o lo mismo, uniendo este punto con esa división en tres partes, ya tenemos ahí la figura. Porque en realidad esto, al dividirlo en tres partes, pues nos quedaría la figura, pues desde aquí hasta ahí, esa división. Bueno, pues eso sería, entonces, la nueva vista del tetrahedro truncado, el poliedro arquimediano formado a partir del tetrahedro regular.